Señoras y señores, un gusto saludar al licenciado Patricio Jaramillo, educador jubilado ya, que está presentando o preparando más bien algunos versos, algunos poemas que en su momento ya nos va a dar a conocer. Licenciado, mucho gusto estar en su domicilio. ¿Hace qué tiempo se jubiló? Para mí es un honor recibirle a usted y a su medio de comunicación. Bueno, estamos jubilados ya 8 años, viniendo de una trayectoria un poco larga de casi 40 años de haber trabajado con los niños, con los jóvenes, y ahora estamos dedicados a hacer lo que nos gustaba siempre hacer, porque yo vengo escribiendo de hoy nomás revisando unos cuadernos, le indicaba a mi esposa una poesía que le había hecho a ella en el año 2006. Entonces, así estamos, don Miguel, muchas gracias por su visita y estamos a la orden siempre. Cómo no, todavía está en proceso el libro, ¿no? Algún rato ha de salir. Sí, sabe que hemos estado publicando ya casi unas 50 poesías en el internet, que ha tenido mucha acogida por los amigos, por los macabeos, y estamos, ojalá, tengamos la posibilidad de que hasta fin de año podamos sacar un poemario dedicado a nuestro pueblo macabeo. ¿Cuáles son los temas de la poesía? Bueno, más nos estamos enfocando a nuestra cultura. Aquí en Macas, como usted sabe, hay muchos escritores de poesía, de libros, de historias, pero casi no hay un poeta que escriba poesía con términos macabeos, en donde resalte la cultura macabea, la gastronomía macabea, los lugares macabeos antiguos que se han perdido, el dialecto macabeo que totalmente está ignorado, se ha perdido. Entonces, estamos enfocados en resaltar esos valores culturales de nuestro pueblo y que muchas de estas cosas, nuestros viejos, nuestros antiguos, nuestros mayores macabeos, se nos están llevando y no tenemos cómo luego hacer trascender esta información a los niños, a los jóvenes. A través de la poesía, la idea es reivindicar la identidad de este pueblo maravilloso. Correctamente. Esa es la idea, reivindicar el sentido de pertenencia macabea, el sentido de identidad macabeo, porque vemos que Macas es una ciudad pujante en desarrollo continuo, en donde recibimos a mucha gente de todos los lugares que vienen con nuevas costumbres, con nuevas formas de vivir. Mientras tanto, nosotros hemos dejado muchas cosas de nuestra cultura que han pasado y que se han olvidado con el tiempo, con los años, porque Macas tiene una historia de hace 500 años, diríamos, y que muchas de estas historias, de estos cuentos, de estas leyendas, de estas tradiciones, inclusive poesías, inclusive canciones, cuentos, se han llevado a nuestros mayores y se han olvidado. Y se siguen llevando, ¿no?, porque en estos tiempos de pandemia muchos ciudadanos, personajes macabeos muy apreciados, se han ido y al descansar, pues, se llevan todo ese bagaje de conocimiento, de experiencias, de saberes. Entonces, ¿cuántos poemas van a componer esta obra literaria? Don Alfonso, yo tengo escrito ahora casi unos 100 poemas, de los cuales 50 ya están leyendo muchas personas. Estamos revisando otros que están escritos ya, que venía escribiendo, como le decía antes, desde cuando yo estuve trabajando en el Colegio Don Bosco, veníamos escribiendo desde el año 2006, más o menos, y que ahora, revisándole, le estamos dando un toque y ojalá podamos publicarle, pienso yo, con unos 70, 80 poemas, con alguna otra información, como quiero incluirle también ahí un poco de el dialecto macabeo, para que se pueda entender la poesía, porque hay muchas personas que me dicen personalmente, hermano, dice este término, no conozco, este nombre, ¿qué significa? Entonces, habría también que incluirle ahí un anexo, al final de los poemas, el significado del dialecto macabeo, de las palabras macabeas. Guayquero, por ejemplo. Por ejemplo, Guayquero, por ejemplo, Badulaque, Manacana, y así hay un sinnúmero de términos que la gente oye, a veces pronuncia, pero en el fondo no sabe qué significa, pues, ¿no? Claro, ¿le hizo un poema a los jubilados? ¿O hace falta? Porque el jubilado es un personaje muy especial, sale de una etapa productiva, rica en muchos aspectos, pero bueno, es como que baja el acelerador, pero muchos jubilados como que le bajan demasiado el acelerador, y eso es necesario tener en cuenta. Y note que todas las personas tenemos algunos planes, algunos proyectos en espera, que por falta de tiempo no se lo hace. Y el jubilado, precisamente, ahora tiene tiempo. Claro, justamente eso, porque muchos estudiantes me decían, profe, pero, los padres de familia, profe, pero ¿para qué se jubila usted? ¿Por qué se jubila? No, pues, es que la vida es así, ¿no? La vida es como un libro que pasa la página, llega otra, llega un tiempo, pasa la página, llega otro tiempo, vienen nuevas generaciones, nuevas personas, nuevos maestros con nuevos brillos, nuevas ideas. Y cuando uno está jubilado, me decía, un señor me decía, pero, profe, ahora se va a morir. Digo, ¿por qué? ¿Qué va a ser? Digo, ahora tengo que hacer lo que no hice cuando estaba trabajando. No teníamos tiempo. Mírense, mire que yo trabajaba desde las, a las seis y media, me iba de aquí al colegio, seis y media de la mañana. Y muchas veces regresaba a almorzar, trabajábamos también en la sección nocturna, y salíamos a las diez, diez y media de la noche del colegio. Entonces, mi señora, con mucha razón, me decía, ya está de que busques una cobijita en el colegio para que te quedes a dormir ahí, porque teníamos el tiempo muy, muy copado, ¿no? Dos años trabajé también en la universidad. Entonces, era el tiempo, pero que me faltaba para corregir lecciones, exámenes, informes, monografías, y un montón de cosas que se... Y ahora sobre el tiempo. Ah, no. Ahora, bueno, no tanto que me sobre el tiempo, porque yo paso dedicado aquí a mi casa, a mi esposa, que está un poquito delicada, de salud. Paso escribiendo, porque esto me sirve como terapia, inclusive, para escaparme un poco de la realidad. Pero estamos bien, ¿sabe, don Alfonso? Estamos muy bien, y yo sí les recomendaría a mucha gente, a veces que dice, bueno, yo no quiero jubilarme porque ahora me muero. Me decía un señor, mis compañeros se quedan ahí solitos. No, la vida continúa para adelante, con compañeros o sin compañeros, y sigue la vida. Tenemos otras cosas que hacer, tenemos muchas cosas. Hoy, el jardín, el campo, la huerta, es la mejor terapia que uno puede encontrar. Licenciado, unos dos versos, sus favoritos, que los pueda leer para compartirlo con los amigos que nos están viendo esta entrevista por Exprésate de Morona, Santiago. Con mucho gusto, don Alfonso. ¿Sabe que yo en el mes de agosto del año pasado terminé un poema y le subí a internet? Le subí a internet y gustó mucho ese poema. Entonces vamos a darle, vamos a leerle ese poema que debe estar por aquí. Uno de esos dice así, leí el otro día este en el programa del municipio, porque mucha gente, inclusive usted se había hecho esa pregunta cuando le decían, bueno, me voy a Macas, pero ¿en dónde queda Macas? ¿dónde queda Macas? ¿Quién vive en Macas? Entonces escribí esto. ¿En dónde queda Macas? En el límite de la generosidad y del cariño, en el paraíso de la paz y de la vida, en el corazón de las flores más hermosas, en la pureza del agua, del aire, de la tierra y de su gente. ¿Pero a qué sabe Macas? A sinceridad solidaria y generosa, a mujeres preciosas y madres ejemplares, a hombres íntegros, fuertes, celosos y de hablar duro, a hospitalidad, honradez y trabajo, en las chacras y huertas, en abundancia cultivadas. ¿A qué huele Macas? A humo de penas secas quemadas en la chacra, a flores de naranja y malicagua, a selva inhóspita y salvaje, a carne fresca asada en fogones de mi corazón. ¿Quiénes viven en Macas todavía? El tiempo que transcurre lentamente, la paz de una tarde de recuerdos, la lluvia que humedece mis ojos por tu ausencia, los profetas que nunca abandonaron a su tierra, los quijotes que rendidos cruzaron las montañas y murieron eternamente enamorados de Lupano. ¿Pero qué se comen Macas? Tamales envueltos en abrazos y rellenos de ternura, hay ampacos de callambas asados en suspiros de unchipos, un caldo de novios para que enamores a tu amada Rolaquimba y una guayusita con besos de miel endulzada, para que nunca se rompa el hechizo y siempre regreses a esta tierra. ¿Pero por dónde se guamacas? Por el camino de la jergamauca y del tigrillo, siguiendo el perfume de las orquídeas y de los bosques de rayanes, por donde nace el arco iris y muere el infinito, siguiendo el sonido de las boas y el cantar del jatún casta, por los chaquiñanes de bagazo y coraje empalizados, por allí mismo se llega hasta mi tierra amada, amigo manacana, estás perdido. El jatún casta, el gallo criollo, el gallo runa, el grande, para los que no saben, qué lindo. Otro poema de pronto. ¿Sabe que el primero que había publicado yo es este, que dice así, Badulaque, Soy tu potrero, tu maizal y platanera, en donde me esperas ansiosa los domingos, para matarme lentamente con tus besos, como el matapalo mata limonero. Soy tu poro lleno de chichen randimpa, que besas a cada instante enamorada, soy tu varón, tu hombre, soy tu fuerza, tu coraje, tu alegría y tu delirio. Soy tu puñal que ha filado, que silba en el viento, soy tu machete, tu hacha, tu garbato, tu chaquiñán, tu camino y tu sendero, por donde regreso por las noches a tu estera. Soy tu escopeta, con la pólvora justa y el cartucho listo, soy la touya para atraparte, como a pajarito descuidado, soy tu sueño, tu insomnio y pesadilla, soy tu eterno y clandestino amor prohibido. Soy tu sacharruna, que huye por la selva, tu gavilán que quiere comerte a picotazos, soy tu cuchucho, tu armadillo, tu cusumbo, tu araña, tu runky, soy tu exótico y delicioso muquín de asado. Soy tu añango, que se come tu corazón a pedacitos, lleno de poemas y canciones inconclusas, soy de la serpiente su veneno, que te lleva hasta la muerte lentamente, soy tu aleque del pinduyaco hecho ayampaco, soy el angurco complicado y peligroso, que te trae a mis brazos para siempre. ¡Qué hermoso! Así que, por ahora en internet, ¿en dónde deben buscar estos versos? Bueno, ahorita en mi Facebook, Patricio Jaramillo, y están todas las poesías ahí, que hemos subido. No deje de visitarlo, y gracias por haber compartido estos pocos minutos, con un gran educador, hoy jubilado ya, pero dedicado a las letras, a la literatura. Disfrute toda la creatividad literaria de Patricio Jaramillo, se lo recomendamos. Para Exprésate Morona Santiago, Miguel Alfonso Parra.